Hola, bienvenidos a Somos News, el noticiero de la organización Salazar Herrera, donde todos somos noticia. Hoy los saludamos desde la institución universitaria Salazar Herrera, en el barrio Los Colores de la ciudad de Medellín. Así es, y les hablaremos en esta primera edición de los temas que son noticia en la comunidad salazarista. Hablaremos sobre temas de la institución universitaria Salazar Herrera, en cuanto a investigación, internacionalización e inclusión. Además sobre los talentos de los estudiantes del Liceo Salazar Herrera y las últimas novedades sobre el Centro de Encuentros La Rondalla. José Ignacio Uribe Alzate, líder del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Empresarial de la IUS, fue co-autor de una investigación publicada en una revista científica categoría Q1 de Estados Unidos. Daniela Montoya, corresponsal de Somos News, tiene más información. Así es, Stacy, a esta hora me encuentro en compañía de José Ignacio. José, bienvenido a Somos News y en este momento queremos saber un poco más sobre la investigación que publicaste. Hola Daniela, ¿cómo estás? Sí, básicamente la investigación que hicimos que se publicó en una revista de categoría Q1, se trata acerca de medir, caracterizar las propiedades, digamos ópticas, o sea la interacción con la luz, de un material hecho a escala muy pequeñita, a escala nanométrica, que nosotros llamamos películas delgadas. Es un conjunto de materiales que se llaman perosquitas híbridas y hicimos uno muy en particular en conjunto con otras universidades como Bolivariana, Universidad de Antioquia. Y lo que hicimos exactamente es describir qué pasa cuando ese material interactúa con la luz con ciertas condiciones. Esto va a permitir definir, de hecho ya pues hay una respuesta más o menos clara de cómo puede servir ese material para poder desarrollar dispositivos que se llaman optoelectrónicos con él, ¿cierto? En el proyecto en que estamos particularmente lo pensamos aplicar para desarrollar láseres pulsados, que son los láseres que se utilizan en las telecomunicaciones, para enviar la información que recibimos diariamente, ya sea vía internet, telefónica, etc. Básicamente. Bueno, esa es toda la información aquí junto abajo, entonces me despido y sigan ustedes en estudio. Muchas gracias. Muchas gracias Daniela. Esta investigación además fue realizada en coautoría con representantes de grupos de investigación de algunas universidades de Colombia y con el apoyo de una universidad en Estados Unidos. Durante 2022, la institución universitaria Salazar Herrera ha realizado distintas movilidades académicas con el apoyo del ICTEX. Daniela Montoya se encuentra con el líder del Centro de Internacionalización de la IUS, quien nos brindará un poco más de información. Así es Daniela, a esta hora me encuentro con Andrés Picon Giraldo. Andrés, bienvenido a Somos News y por favor cuéntanos un poco sobre la alianza entre el Centro de Internacionalización y el ICTEX. Un saludo para todos Daniela, gracias por invitarme a tu espacio. Básicamente lo que hicimos es fortalecer nuestras relaciones internacionales, la interacción y visibilidad de la universidad a través de todos los programas y huecas concursables que tiene el ICTEX. Esto posibilita que nuestros estudiantes y profesores puedan asistir a diferentes latitudes y puedan crear comunidades globales de aprendizaje. En este año hemos recaudado y estamos más o menos en 211 millones y estamos buscando un total de 411 millones para que nuestros estudiantes, profesores y en general la comunidad académica pueda interactuar con otras latitudes en el mundo. Nos sentimos muy orgullosos de los que han ganado estas becas y los que han ganado estos aportes del ICTEX. Muchas gracias Andrés y esta es la proyección que tiene el Centro de Internacionalización para este 2022. Muchas gracias y sigan ustedes en estudio. Ingenius, el grupo de investigación de la Escuela de Ingenierías de la Institución Universitaria Salazar Herrera, ocupó la categoría B, reconocimiento de calidad que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a los grupos de investigación del país que cumplen con requisitos específicos. El proceso de medición de grupos de miniciencias es un proceso que viene desde más o menos el 2010, donde cada cierta temporada, uno, dos o tres años, el Ministerio de Ciencias y Tecnología abre una convocatoria para medir la calidad de los grupos de investigación en el país. Es importante ascender a la categoría B porque esto le genera a los profesores adscritos a la escuela más reconocimiento por sus investigaciones a nivel local, regional, nacional e internacional. Luego de este reconocimiento de calidad, el grupo Ingenius proyecta mantener su producción académica para lograr ascender a la categoría A, una de las categorías más altas que otorga MinCiencias. Y en otras noticias de la Escuela de Ingenierías, la IUS realizó la inversión presupuestal para la generación de conocimiento investigativo. Esto con la adquisición de una máquina CNC y además una impresora 3D. Julián Arango, docente de la Escuela de Ingenierías, sostuvo una entrevista con Somos News donde nos dio más detalles. Con la CNC vamos a buscar empezar a implementar cortes del plano bidimensional para construir nuevas tecnologías como lo son las antenas tipo parche y por otro lado contamos con las herramientas como la impresión 3D que es la manufactura aditiva, que es una manufactura que permite crear diseños personalizados. Se pueden hacer desde figuras de animación como productos más complejos que pueden ayudar a resolver problemas en la industria. Lo que va a lograr la institución con esta adquisición es seguir fomentando los procesos en la Cuarta Revolución Industrial que apuntan a tener manufacturas que ayuden a brindar soluciones de forma rápida y económica en el mercado. El Centro de Extensión y Proyección Social de la IUS realizó una alianza con la Unidad de Discapacidad de la Alcaldía de Medellín para realizar un encuentro de saberes que permitirá la atención a personas con discapacidad tanto en comunas y con regimientos de la Ciudad de Medellín como en la institución universitaria. Daniela Montoya tiene más información. Los saludo en compañía de Claudia Osorio Álvarez. Claudia, bienvenida a Somos News. Gracias Daniela por este espacio y por invitarnos hoy. Bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre la articulación que está llevando a cabo el Centro de Extensión y Proyección Social con la Unidad de Discapacidad de la Alcaldía de Medellín. Como bien lo dices, el área de Extensión y Proyección Social tiene una línea muy importante que es la proyección social y nos articulamos con la Secretaría de Inclusión buscando hablar qué eran personas con discapacidad, entenderlo desde la docencia, desde la empresa y desde el Estado. Por eso vamos a hacer durante todo este año el próximo actividad de congresos, seminarios, mesas de trabajo que nos permitan ser inclusivos. Bueno, esa es toda la información sobre el tema de inclusión a esta hora desde la institución universitaria Salazar y Herrera. Sigan ustedes en estudio con más información. El Centro de Encuentro La Rondalla se encuentra implementando la renovación de todas sus habitaciones con el propósito de que sus clientes vivan un mejor confort y una experiencia mágica en La Rondalla. Daniela Montoya nos cuenta más información. Hola y yo los saludo desde el Centro de Encuentros La Rondalla aquí en el municipio de Guarne. El día de hoy acompañada de Lisset Tobón, coordinadora operativa del Centro de Encuentros La Rondalla. Lisset, bienvenida a Somos News. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí y hacer parte de nosotros. Bueno, Lisset, hoy queremos que nos cuentes un poco sobre el tema de la transformación de las habitaciones que se está ejecutando aquí en el Centro de Encuentros. Claro que sí. En este momento estamos realizando una modificación en cuanto a la estructura de la habitación. Contamos con unas nuevas camas, colchonería y también con su espaldada. Además, estamos implementando la nueva red de Wi-Fi para cada uno de los pisos y bloques de las habitaciones. Perfecto, Lisset. Bueno, muchísimas gracias por participar en Somos News y esta es toda la información desde aquí, desde el municipio de Guarne a esta hora. Y yo me despido, los dejo a ustedes en estudio con más información. Y en noticias deportivas de Liceo Salazar Herrera, la estudiante del grado 11D, Jessica Lorena Alzate Mejía, clasificó al Mundial de Tenis de Mesa Paralímpico que se llevará a cabo en España en noviembre de 2022 y también a los Juegos para Panamericanos Juveniles que se llevarán a cabo en Bogotá y en Santiago de Chile. Estuvo en entrevista con Somos News y esto fue lo que nos dijo. Para mí es un sueño haber pasado este Mundial porque aparte que me he tomado mucho esfuerzo de cuatro años y medio entrenando, es la primera vez que alguien pasa a un Mundial en mi categoría. Entonces me parece un orgullo, estoy agradecida con toda mi familia, con todos los entrenadores, con el colegio. La verdad me han apoyado mucho, tanto en académicamente como en entrenamiento porque la verdad, si yo no tuviera el apoyo de ellos, no puedo seguir ahí donde voy porque tanto como me toca a veces entrenar tres, cuatro veces al día, incluso me toca salir muy temprano del colegio y todo y me apoyan mucho. Además les contamos que la estudiante Juliana Laguado del grado décimo C representó a Colombia en el Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino Sub-21 de 2022 logrando como equipo la posición número 3. Juliana estuvo en entrevista con nosotros donde nos contó más detalles acerca de este triunfo. El estudio es una parte fundamental para los deportistas ya que la responsabilidad y disciplina que a uno le inculcan en el colegio es una parte muy importante. Creo que este ha sido mi mayor logro hasta el momento en la parte deportiva y quiero continuar así y pues uno como deportista lo que más le motiva son los resultados. Quiero mantenerme con la Selección Colombia, seguir representando a mi país y ser profesional en el deporte. Juliana jugará con su equipo el próximo torneo con la esperanza de clasificar al mundial en la categoría Sub-19. Y así llegamos al final de esta edición. Así es Stacy, además queremos invitarlos a que participen y nos hagan saber cuáles son esos temas o noticias que desean ver en Somos News. Porque en Somos News, todos somos noticia. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias!